...insurgente, después de que salen la madrugada del 16 de septiembre de Dolores Hidalgo, pasan por la hacienda de la R, por el santuario de Atotonilco, y llegaron ya en la tarde. Pasan la noche en el atrio de la parroquia de San Miguel Arcángel, pero el siguiente día fue el 17 de septiembre. Hidalgo y Allende nombran aquí el primer ayuntamiento del México independiente, porque los ayuntamientos ya existían, eran los que imponía el gobierno español, no los que imponía el pueblo. Y el primero que preside ese primer ayuntamiento, el licenciado Ignacio Aldama. Pero los hermanos Aldama también son San Miguel León, Juan Aldama e Ignacio Aldama. Juan Aldama era el amigo inseparable de Ignacio Allende y Moria también junto a él. Después de que los atrapan en las norias de Gatita de Bajana en Coahuila, se los llevan a Chihuahua, que es donde los juzgan, los juzilan y les cortan las cabezas. A Ignacio Allende, al Cure Hidalgo, a Mariano Jiménez y a Juan Aldama. La Universidad de Bienal Unión Ornn Gracias por ver el video. Y enseguida está el templo de Santa Ana. Santa Ana y San Joaquín, pues eran los papás de la Virgen María, su bachada es estilo portalesco, del siglo XIX. Y en ese lugar, pues era también un beaterio. Era un lugar que lo hicieron para las mujeres, pero que no se casaban. Ahí podían ir a ayudar en la iglesia, para que no vivieran apartados en la soledad. En el corazón de los beaterios, sale la frase, de que si no nos casamos, dicen que se quedó a vestir santos, pero eran las beatas. Vean a su mano izquierda. Esa construcción beige y rojo es la capilla de la Santa Casa de Loreto. Fue la capilla privada de la familia de Lacaná. Sus altares son retablos de madera barrucos y laminados en oro. El de Cantera Rosa es el oratorio de San Felipe Neri. A un lado es el convento de los padres también felipenses, pero está en función como seminario desde 1712. Vean a la mano izquierda la estatua de Ignacio Allende. Y su caballo, pues tiene una pata alzada, porque Ignacio Allende muere fusilado y decapitado. Pero si el caballo tiene las dos patas alzadas, es que el héroe muere patallo. Y las cuatro en el suelo, muerte natural. A mano derecha, fue en el templo de San Francisco de Asís. Es de 1779. En ese templo también se filmaron unas partecitas de la película del padrecito con cantinflas en el campanario. Salió bailando cantinflas, tocando las campanas. Donde se quedaba es en el convento franciscano, pero es donde la señora que no lo quería le aventaba las gallinas en el cuarto. Le cortaba el agua cuando se estaba enjuagando en la cama. Le echaba chule a condimentos a la comida. La calle que vamos viendo también se llama San Francisco. El tema de izquierda en esta casa también habita uno de los presidentes de la república. El general Anastasio Bustamante. Es una de aquí que está en Michoacán, nada más que él está enterrado en la parroquia de San Miguel Arcángel. Hay unas criptas abajo del altar principal. Se abren primero y dos de noviembre. Esas las usaban para enterrar a las familias ricas. Las visitó el emperador Maximiliano. Y él les clama que se hace una tumba digna de reyes. Pero es antes de morir, Anastasio Bustamante lo ordena. Espere con esas criptas. El templo del Calvario. A un lado ven un espejo y lo que se usa como sonáforos. Vean la mano derecha en la parroquia. El perfil es bien delgada. De donde se ve ancha es bien la de frente. Porque esta bachada no es la original. La original era de 1648, pero tenía un estilo barroco sobre. Donde estaba la de picos, había dos torres cuadradas. Una de ellas empezó a cortear. Y por eso te manda a llamar a su querido para que la repare. Pero le propuso a la ciudad cambiar la bachada. Y tenía la autorización por el primer abezco de León. José María, quien es de Sollano y Dávales. Él estaba a cargo de la parroquia. Para hacer esa bachada, no más tumba. Las dos torres de enfrente sobre de ellas. Y coloca la bachada. Nada más está pegada o adosada al cuerpo antiguo. Por eso tardan todo tiempo. Vean a mano izquierda los callejóncitos. Muy angustos, muy inclinados. También hay mucho que las casas las pintan para no tener fuerte abajo. Un color más clarito arriba. Y antes de esto, me las pintaba. Era porque no había renajes. No más usaban la basinica. Pero muy tempranito. Cuando me venían a cerrar en aguas. Y llamaban lo de la basinica. Entonces el fin me ponía las rengas en la parte de abajo. Para que se trataba que no se matara. Y ahí nace la palabra de aguas. Agua. Y ahí nace la palabra. Sobre esta calle está el Hotel Inición de San Miguel. Era propiedad de las Pimplas. Esa es propiedad de la Vendio Olvido. Muere 1993. Muere 1993. Muere 1933. Muere 1993. pero en el centro es también donde el nacer más adelante la vamos a volver a pasar a esa casa miren ahorita el mirador ahorita está restringido por lo mismo de la contingencia pero van a ir ahorita a conocer el dulce típico de la ciudad del tumbagón y ya después de la aplicación que les van a dar tienen 15 minutos libres al regresar pues ocupamos los mismos lugares ese es el tranvía 3 para que se acuerden ya nada más al subir arriba no pueden consumir alimentos por si compran algo de comida ya nada más al subir que lo puedan meter en una bolisita o lo puedan tapar